Este fin de semana la hacienda en Mimbre se convirtió en el punto de encuentro para más de 15 negocios locales afectados por la suspensión de un festival previsto para la misma fecha. Con el objetivo de evitar pérdidas económicas, los emprendedores tuvieron la oportunidad de vender más del 80% de los productos que habían preparado para el evento reprogramado. El ambiente fue completamente familiar con una amplia oferta gastronómica que incluyó snacks, hamburguesas, hot dogs, papas y dulces, además de actividades infantiles y un ambiente pet friendly. Recorriendo y visitando los locales, Blanca Delgadillo, socia de Snack Fries, manifestó su tristeza tras la falta de compromiso por parte del organizador del festival, pues aseguró que después de haber invertido 7.500 pesos para colocar su stand e invertir más de 8.000 pesos en producto, la empresa no se ha hecho responsable de ningún reembolso y hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. Feliz porque íbamos a estar aquí invitando a la gente, amigos, y luego de ratito veo Facebook y le hablo a mi compañera, que también somos socios y nos quedamos así, porque a ella le mandaron, estaba en un grupo y a ella le mandaron el comunicado y ya le dejaron de contestar porque pedíamos un reembolso, no hay reembolso. De la misma manera, Stephanie Franco, socia de Party Supply Saltillo, se preparó desde hace un año para su venta de snacks en el festival, pues invirtió en más de 1.000 vasos con papas, dos hieleras grandes con paletas de hielo y más de 500 donas. Y después de que empecé a hacer ruidos, de hecho me apoyé de Elsa Burgos, que la amamos, una excelente persona con un gran corazón, le conté mi situación, le hablé literal llorando, que sabes qué me pasó esto, no sé qué hacer, y ella empezó a alzar la voz para que muchas personas que nos hicieron de saltillo se enteraran y pues hacer una rida, para tratar de, no sé, aunque sea que eso nos reembolso lo que pagamos. Aunque durante el evento en apoyo a los comerciantes afectados lograron recaudar algo de lo invertido, aseguraron que tuvieron que bajar los precios que tenían previstos para el festival, pues la idea es que vendieran todo y no fuera una pérdida total. Finalmente aseguraron que para la nueva fecha que estaría el festival, ambas socias no participarán de nueva cuenta. No, claro que no, o sea, ya vimos completamente que eso nos tapa, este, mi consejo es de que, no sé si sea buena propuesta hacer preventa de boletos, pero yo compré mi boleto desde febrero, entonces la verdad que no, no, o sea, mejor que sea algo seguro. Definitivamente no, porque es una inversión extremadamente grande, lo que me comentaba con otras personas, cada quien invirtió a las posibilidades que tenían, así invirtiera 5 mil, así invirtiera 100 mil pesos, cada quien invirtió a lo que hubo y definitivamente yo no me volvería a poner, porque pensaba que, pues, estuvimos con la realidad. Y si algo nos distingue como saltillenses, es el apoyo que nos damos entre todos en momentos de incertidumbre. Informo para Enlace 13, Marifer Reina.